Parece estar todo listo allá en los 1.200 metros, ya abren las compuertas, sí, están en carrera Mike Cousin-Babia, la delanteran los primeros 100 metros, se despega con cuerpo y medio para el segundo lugar, adentro Naos, a medio cuerpo en el tercero, se coloca Market Awin, medio cuerpo más atrás para el cuarto lugar, están luchando The Dubai y Venus Sun. Cuando van al poste de los 700, sigue dominando la carrera Mike Cousin-Babia por tres cuartos de cuerpo, Market Awin para el segundo lugar, en el tercero está adelantando mucho a la parte de afuera, a Pillington que ahora pasa el segundo. Cuando van a los 400 metros finales, a Pillington a la delantera, por medio cuerpo Mike Cousin-Babia el segundo, a cuerpo y medio en el tercero The Dubai. Aquí en los 250 metros finales, a Pillington domina por dos cuerpos The Dubai, descuenta terreno la parte de afuera aquí en los 100 metros finales, a Pillington se mantiene con cuerpo y cuarto, The Dubai ataca pero a Pillington se mantiene con cuerpo y cuarto, síganos. Segundo, segundo de Dubai para el tercero, Mike Cousin-Babia el cuarto de Venus Sun, el resto atrás con Entertain Me en el último lugar.